El cambio completo del sorteo que hicimos en diciembre Se operó ayer y tiene menos de 24 horas Y vino a su primera curación Cuéntame, Denise, hace menos de 24 horas que te hiciste el cambio Cuéntame cómo pasaste la noche, cómo te sientes Yo me monté normal en el carro, ayer enseguida que me pusieron en el área de recuperación Yo estaba allá de la capilla para casa Entonces me senté en el carro bien Fuimos primero a un Walgreens a recoger A recoger los antibióticos De ahí fuimos para la casa Yo ayer caminé, comí caldo y me siento bien Y a las 2 de la mañana me tomé el TAL No me duelen las barrigues Solo siento un poco en incomodidad Ajá Como las barrigues apretan Pero me siento muy bien Hoy por la mañana me levanté, caminé, salto a la casa Pero me siento bien A veces un poco cansada, tengo que comerlo a mí Claro, es lógico Hace menos de 24 horas que acabas de pasar por una Porque te hiciste Tomitoc y te hiciste Lipo también Sí, también me dijeron que me podía sentir mal A causa de que como estoy tocando tanto líquido y eso Porque necesito estar tomando líquido Claro Tienes que, debes tomar Gatorade Para equilibrar todo lo que perdiste con Sobre todo con la Lipo Que es con lo que más líquido se pierde Sí, pero estoy contentísima Hay veces me ha dado miedo al principio para toser Pero cuando llegué aquí me explicaban No, agárrate la barriga, no te va a pasar nada Y decía, capaz que se me abra la herida Pero no, me siento de lo más bien No me duele Y camino bastante para Porque todo el mundo me dice Uy, pero qué bien estás caminando y todo Un poquito doblada por la sensación de que tengo la barriga apretada No, y además un poquito doblada Porque el doctor seguramente te recomendó Que lo hicieras doblada Para que no establezca ninguna tensión Ahí en esa sutura que está acabada de hacer Pero según vas pasando los días Tú verás que te vas a ir Enderezando y enderezando Sí, estoy bien, yo creo En cuanto al Gracias, ¿sí?